Este año 2015, nuestra comuna tiene un gran desafío, llegar a 15 millones de pesos como aporte a la Teletón. Por eso, queremos invitarte a ti y tu familia para que sean parte del programa de actividades que tenemos preparadas para dicho fin. Gracias a ti, Yanela, junto a demás niños de nuestra comuna, seguirán siendo beneficiados por la Teletón. Recuerda que tu aporte constituye el 70% de la meta final. La Teletón la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre.